Muchas gracias por protegerme. No guapa, son 50 euros. Pero será hija de p***. Otra vez que no cuela, definitivamente esta gente no es tonta. ¿No tendrás un eurillo por ahí? Y bueno, esa es la historia de como casi me pillan robando en el mercado. Oye tía, mira, ni puta idea de lo que estás hablando, pero se tenía que decir. Unas ganas de liarme contigo. Rika, ya era hora de que salieras del armario. Un besito. Se le nota en la cara que es más bollera que la canadera. Hostia, que hoy salían las rebajas del Bresca. Disculpadme, ¿sabéis dónde puedo encontrar el baño? Tía, ahora estás buenísima. Un besito. Tía, ahora estás buenísima. V αλλά, no estábamos muy bien. Tía, ahora estás buenísima.